Y nos encontramos en la Municipalidad de Sintra, bueno, vamos a hablar con Fernando, integrante del Club Goldwing, y con el intendente de Niki Mendez Paz. Bueno, Fernando, primero quiero que nos contes qué es esto del Club Goldwing, de las motos, qué es lo que es, porque bueno, lamentablemente nosotros no tenemos ni idea. Contanos un poquito qué es lo que es eso. Hola Mario, buen día, buen día a todos. Bueno, como representante del Goldwing Club Argentino, en mi carácter de tesorero, no está el presidente presente, porque bueno, por cuestiones de distancia no puede estarlo. Bueno, les cuento, es un grupo de motos, el que conoce de motos, la Honda Goldwing, es un modelo que se construyó por primera vez en Japón, y después empezó a producirse desde los mil centímetros cúbicos, por allá del año 77 hasta la fecha, distintos modelos de esas motos, que en realidad, después se trasladó a la fabricación, a Estados Unidos, para competir con las motos ruteras que son las Harley. Esa fue la competencia de Honda que hizo en Estados Unidos. Y actualmente se siguen produciendo en el mundo, pero se siguen produciendo en Estados Unidos. En realidad, la moto que tengo yo es una moto originaria de Estados Unidos, que entró al país en el año 2019. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito con Enrique. Bueno, Kiko, turismo de evento, como decís vos, se vienen las motos, realmente cómo se dio esto, que vinieran, cómo se concretó esto, porque realmente se habla que va a haber 20, 30 motos, que va a haber motos que van a venir de Chile. Contanos un poquito de esto. Bueno, gracias Mario, igual que Fernando. También agradecerle enormemente a Fernando por estar siempre trabajando articuladamente y por Sintra. La verdad que vos lo decías recién, el turismo de evento o el turismo de corta estadía, todo eso que hacemos evento tras evento, es sumamente significativo para la localidad. Decimos que queremos tener mirada de ciudad y siempre es importante que estas cosas aparezcan, lleguen y se pongan a disposición de nuestros vecinos, que nuestros vecinos conozcan la historia de las motos, conozcan la existencia de estos clubes, que conozcan a gente que va a venir de otros lugares del país y del continente. Y por sobre todo que el turismo de evento también genere ese movimiento económico que parece chico, pero que es diario, que es importante, que trae alguna divisa a la localidad que después hay que sostener. Y que cuando uno suma los 14, 15 eventos del año, hacen a que sea también un aporte a la economía local y al circuito. Entonces, muy contento, agradecerle a Fernando por confiar en la municipalidad. Ya nuestro equipo organizativo está trabajando para que cada detalle sea atendido y para que la gente que nos visite pase una gran jornada en Cintra el próximo sábado. ¿Cómo va a ser el evento? ¿Qué día van a llegar las motos? Me contaste que andaban por Villa María. ¿Cómo va a ser eso? Contanos un poquito. Esto es algo muy particular. Claro, la ciudad de Villa María, elegimos la ciudad de Villa María porque la sede del club está en Nueva Tínger. La sede, el domicilio del Golwin Club Argentino está en la localidad de Nueva Tínger. Entonces, decidimos Villa María por una cuestión de que se van a reunir alrededor de 50 motos o 60 motos, quizás algunas más o algunas menos, porque bueno, el pronóstico del tiempo no nos está jugando una buena pasada, pero bueno, es el pronóstico. Esto te digo, es algo muy especial. Son motos, te diría, muy especiales, porque son motos viajeras, son motos muy llamativas y bueno, el año pasado para esta época estábamos en la ciudad de Carlos Paz. Este año estamos en Villa María y vamos a estar en Cintra. ¿Me entienden? Dice yo, los chicos, el grupo nos quiere, la gente le encantó, el asado criollo, lo que le vamos a ofrecer acá con Enrique y venir al campo. Venir al patio de mi casa para este grupo de gente que nos aprecia, que tenemos una gran amistad con gente de Chile, de Brasil, de Paraguay, de acá del país. Hoy está saliendo Fabián desde Viedma y viene y se acopla esta noche en Santa Rosa de Calamuchita con un chico que viene de Comodoro, Rivadavia. O sea, vienen de todas partes de la Argentina. Algunos no pueden, otros que sí, bueno, siempre nos juntamos, 40, 50 motos y hacemos un evento. Así que bueno, es más un exhibicionismo que otra cosa. Vas a encontrar motos raras con música, otros que le ponen muchas luces, otros que le ponen pocas luces, otros que les gusta ponerle chiches a la moto y motos sencillas como vienen de fábrica. Bueno, Fernando, contanos un poquito, para los que no sabemos, qué modelo de moto vamos a encontrar, ¿desde qué año de la Volkswagen? Viene una moto muy enigmática que viene un chico desde Buenos Aires que viene con una 1100. Una 1100 modelo 80, una moto que está, no linda, preciosa. Entonces, en el evento del monumento al motociclista del año pasado en Merlo, ganó el primer premio. Lo eligieron como la mejor moto, para que vea el estado general de la moto, por su edad. Bueno, nosotros, las motos llegan el jueves a Villamaría, las estamos esperando la mayoría, ya hay gente que va a llegar el día miércoles, así que el jueves estamos en Villamaría, el viernes recorremos Villamaría, visitamos museos, recorremos la costanera, hay una exhibición muy importante el viernes a la tarde en la costanera, el viernes a la noche es la cena de gala, porque no conseguimos salón para el sábado, y la otra cena, el otro almuerzo de gala es en Sintra, va a ser acá en Sintra. Gracias a Dios, los chicos me han hecho caso, los muchachos quieren venir, así que están muy entusiasmados en venir a Sintra. Así que invitamos a toda la región para que nos acompañe el sábado, que vengan a ver las motos, nada más que eso. Fernando, y la moto que tenés vos, ¿qué modelo es? ¿Qué moto es? Porque seguramente hay varios modelos de Goldwing. Indudablemente, las Goldwing nacen con 1.100 centímetros cúbicos, pasaron a 1.100, después pasaron a 1.200 centímetros cúbicos, y en el año 1989 nació la primera 1.500, siempre con un motor Boxer, de 6 cilindros ya la 1.500, las otras eran 4, y la mía es una Goldwing 2010, con un motor de 1.800 centímetros cúbicos, que bueno, que tiene sus grandes cosas, como por ejemplo, marcha atrás, un equipo de música inigualable, un confort de marcha, control crucero, calefacción en puños y asiento, bueno, un montón de cosas que hacen que el viaje sea tan confortable casi como con el auto, menos en verano. Bueno, Kiko, ¿con cómo lo vamos a recibir y con qué lo vamos a agasajar y a dónde? Sí, invitamos a toda la comunidad, no solo de Sintra, sino de la región, para que nos acompañe el sábado, nosotros ya estamos trabajando para cortar la calle Rivadavia frente a la municipalidad, ese va a ser un lugar de muestra, y si el tiempo lo permite, después las motos se dirigirán, después de dar una vuelta por la localidad, al Parque Recreativo Municipal, donde está previsto este almuerzo criollo, que nos distingue y con lo que queremos agasajar a los turistas y a los visitantes. Si las condiciones climáticas lo complicaran un poquito, estaríamos haciendo la recepción y el almuerzo en el Salón de los Deportes Municipal, pero bueno, lo importante es que todo el ente de la Ruta 2, empezando en Noé Tínger, en Sintra, en Villa María, va a tener un evento de carácter internacional, no habitual, por lo que sería muy importante que toda la gente lo pueda disfrutar, que se llegue a la calle Rivadavia, nosotros ya estamos trabajando para los agasajos de las autoridades de este hermoso club, y también como devolución a la confianza que nos han dado de poder estar en la localidad. Y como decimos siempre, Sintra tiene mirada de ciudad, Sintra está primero, por eso se lo agradezco enormemente, y siempre a Fernando, y Sintra tiene que trascender. Y realmente el talento de los Sintrense es indiscutido, hoy en las motos, otras veces en el automovilismo, otras veces en el deporte, en la cultura, en el ambiente, en el comercio, y ese talento Sintrense creo que unido cuando arma equipos, hace cosas históricas, y creo que seguramente esto no va a ser la excepción, por lo que está trabajando todo el equipo municipal, a la par de quienes integran este querido club, para que la jornada del sábado sea lo que todos esperan. Bueno, Ringo, te sacamos de las motos y nos contó un poquito el domingo, se viene el nacional de trote en Sintra, realmente un evento muy importante. Sí, cuando decimos turismo de evento hablamos de un conjunto de eventos, lo de carnaval fue muy significativo para que más de 2.000 personas lleguen al pueblo, ayer acabamos de terminar otra jornada masiva que fue los festejos del Día de la Mujer, y estamos en una semana que los chicos de la municipalidad se ríen porque pareciera que es a octubre, donde todos los días tenemos evento, mañana inauguramos la segunda casa de Sintra en Villa María, el jueves tenemos sorteo de vivienda, el miércoles la apertura de las mesas educativas, y llega el fin de semana con tres grandes eventos, el festejo de cura brochero el viernes junto a la iglesia, el sábado lo que hablábamos hasta recién de la presencia de estas importantes motos, y de manera especial el domingo el Nacional de Trote, que es otra cuestión que nos distingue a los intenses, un hipódromo que sigue mejorando despacito, van a encontrar quienes nos visiten los baños totalmente remodelados, culminados ya con una segunda etapa que se viene para mayo o junio, estamos trabajando muy bien con las comisiones hípicas unidas, y en este caso poniéndole toda la fuerza al Nacional de Trote, que el miércoles tendrá su sorteo, y seguramente el domingo se espera más de mil personas por la localidad. Todo esto nos da un movimiento importante, recién hablaba con la gente del Obrador, que no alcanza a poder cubrir todas las demandas, pero en definitiva es lo que nos llena de orgullo, que en un momento crítico Sintra no pare. Fernando, desde ya te queremos agradecer, muchas gracias por este evento que traes a Sintra, porque si tuviéramos que ver esto de nuestro lado, nos costaría muy caro. Ir a Villa María, nomás ya tenemos 10 mil pesos de gasto, lo tenemos que tener en casa, y vamos a ver unas motos de primer nivel. ¿Qué haces Mario? Bueno, sí Mario, te agradezco yo también, en nombre del Gómez Club Argentino, agradecemos muchísimo esto, esto que Enrique realmente nos está brindando, yo se lo agradezco en nombre mío personal, y por el pueblo de Sintra, porque él sabe que yo quiero al pueblo de Sintra, por eso siempre lo ayudé en todo. Con respecto a la gente que quiere ver más temprano, vamos a estar pasando por la ruta, alrededor de las 10 de la mañana, vamos a estar pasando para Noatinger, así que si alguno las quiere ver pasar, en la rotonda nos puede estar esperando.